Bien, retomamos nuestra barra, ahora en nuestro segmento de Ericunacuspa, vamos a hablar con Ayacucho, con la presidenta del Instituto Regional de la Mujer de Ayacucho, con la señora Maritza Mendoza. A partir de toda una situación que se ha suscitado en Ayacucho, que ha alborotado el ambiente por unas declaraciones de las autoridades regionales, del gobierno regional de Ayacucho, el presidente regional y uno de sus consejeros, que vamos a detallar más adelante. Buenas noches, Maritza, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto y un placer estar en tu espacio. Bien, Maritza, vamos a conversar entonces. Primero vamos a escuchar el audio de las declaraciones que dio el presidente regional de Ayacucho, el señor Wilfredo Oscorima, para poder luego comentar y nos cuentes de las acciones que han realizado respecto a ello, como IRMA, como Instituto Regional de la Mujer de Ayacucho. Escuchemos el audio. La meta de cualquier funcionario público es ganarse la estabilidad laboral y eso no puede ser político. A esos deben irse a su casa, las mujeres a planchar y a cocinar o a estudiar mejor y prepararse para ser político. Las mujeres a planchar y a cocinar o a estudiar mejor y prepararse para ser político. Las mujeres a planchar y a cocinar o a estudiar mejor y prepararse para ser político. Maritza, como hemos escuchado estas lamentables expresiones del presidente regional de Ayacucho, frente a ello, el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, bajo tu presidencia, ha realizado una serie de pronunciamientos y también acciones, ¿no? Cuéntanos, por favor. Sí, de repente para comentarte lo siguiente, eso refleja el tipo de región que nosotros tenemos, donde todavía preserva el machismo. Efectivamente. Bueno, con muy mala suerte, liderados por un gobierno regional con estas características. Esto desdice de su gestión, desdice de todo el equipo de trabajo que él tiene y ya podemos asumir y tener un panorama de cómo está trabajando este presidente. Sin embargo, nosotros como instancia consultiva del gobierno regional, inmediatamente hemos hecho conocer nuestra voz de protesta, hemos hecho un pronunciamiento y dando a conocer a la población de que no podemos permitir una presencia de la autoridad con estas características. Y es más, nos hemos reunido, hemos hecho una conferencia de prensa, hemos llamado a todos los medios y bueno, hemos tenido las respuestas de muchas autoridades profesionales y felizmente de todos los medios de comunicación quienes han cubierto esta noticia. Haciendo entender que en este pleno siglo XXI, donde ya nosotros hablamos de igualdad de oportunidades, donde hablamos de derechos humanos, no podemos permitir estas actitudes de la autoridad. Aquí mismo hemos podido llegar al consejo regional, donde había una sesión de consejeros y hemos expresado nuestra voz de protesta y hemos hecho conocer nuestro pronunciamiento. Sin embargo, hemos tenido una respuesta tan desatinada. De un consejero, ¿no? Sí. Y ha mencionado que nosotros nos hemos compartido en un bastión político en contra de la gestión del presidente regional. Realmente eso nos ha causado mucha desfazón y no se ha dejado esperar el pronunciamiento de la provincia de Huanta. En una reunión de regidoras, lideresas, alcaldesas de esa provincia, quienes también han emitido un nuevo pronunciamiento, ¿no? También con el lema de lavar y planchar esa gestión que es tan deficiente. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, esas son las acciones que más o menos hemos impulsado y estamos solicitando formalmente una reunión con todos los miembros del consejo a fin de nosotros ver cuáles han sido las propuestas legislativas a favor de la mujer o qué se está trabajando, ¿no? Por la mujer que ellos den cuenta. Asimismo, también nosotros mostrar todo el trabajo y el avance que hemos tenido desde el 2007-2008 hasta la fecha, ¿no? Efectivamente, bueno, censurar también desde nuestra parte estas expresiones desatinadas tanto del presidente del gobierno regional como del consejero, ¿no? Este, son además agravios para todas las mujeres porque este, es una falta de respeto, es expresión de un, como tú señalas, de un machismo, ¿no? Este, además Ayacucho, este, tiene ya una serie de avances en materia de igualdad de oportunidades y lo que más bien estas autoridades deberían es poner, este, más bien encauzar para que se puedan implementar como es, por ejemplo, el plan regional de igualdad de oportunidades, ¿no? Que está vigente. Luego hay una serie de ordenanzas que han sido aprobadas, incluso hay una sobre no discriminación, ¿no? Este, entonces, ojalá que en esa reunión que tengan ustedes puedan, este, tener, pues, información más detallada de cómo se están implementando estas diferentes disposiciones, este, puntualmente sobre el plan regional de igualdad de oportunidades, también qué gestiones ha realizado el IRMA y qué información tienen ustedes de cómo está avanzando esta, esta política. En realidad, nos ha costado mucho todo este proceso, en principio porque hemos impulsado la elaboración del plan regional de igualdad de oportunidades, posteriormente hemos buscado que esto sea financiado con recursos del Estado, con un proyecto de inversión pública. Actualmente nos encontramos ya en el expediente técnico, pero igual hemos hecho muchas observaciones por cuanto se ha priorizado equipamiento y no así lo que nosotros tenemos como objetivo prioritario, que es el cerrar las brechas de desigualdad. Entonces, está en plena revisión. Todo esto lo vamos a compartir con el Consejo Regional, así que también ellos, en el uso de sus funciones, tengan que hacer la incidencia y vigilancia del cumplimiento de esta iniciativa pública, ¿no? Porque se ha asignado dos millones, aproximadamente dos millones cuatrocientos mil para que este plan regional de igualdad de oportunidades sea implementado este año. En realidad, ha sido la voluntad política del presidente del gobierno regional, sin embargo, ¿no? Seguramente esta mentalidad machista que él tiene ha ganado en este momento donde él hace esta aseveración, realmente ofreciendo a la mujer ayacuchana sin tener en cuenta que nosotros somos la mitad de la población. Y si estamos en una situación de pobreza y extrema pobreza, es justamente porque tenemos autoridades que solamente se han servido de las mujeres para llegar al cargo. El analfabetismo no contribuyen, no implementan políticas de atención a estas demandas. En realidad, también es una responsabilidad de todas las mujeres, todas las profesionales, las organizaciones, quienes tenemos que, tiene que servirnos esto de elección a fin de hacer la incidencia y la vigilancia y de que nuestras autoridades tengan que cumplir con su responsabilidad y estas leyes son, pues, de obligatorio cumplimiento. Así es. Entonces, tendremos que incidir en eso, fortalecer nuestras organizaciones y trabajar duro de aquí para adelante. Así es, Maritza. También cuéntanos respecto a la participación de las consejeras mujeres. Si bien es cierto que no se deben ocupar solo de temas de género, de los derechos de las mujeres, pero se entiende que teniendo autoridades mujeres vamos a tener una mejor llegada, una, digamos, una mejor posibilidad para que nuestras propuestas sean atendidas. Pero parece que con las consejeras que tiene Ayacucho no está sucediendo esto. ¿Cómo evalúan ustedes la gestión de las consejeras de Ayacucho? En realidad, para nosotros es desequipante, ¿no? A ver, tener dos personas ahí que son mujeres en el Consejo Regional y con muchas sorpresas saber que ellas no han participado, no han intervenido, ni siquiera han hecho el menor esfuerzo por por lo menos exigir que se nos atienda, que se conozca qué es lo que hacemos, o mínimamente, ¿no? A hacer, pues, hacer conocer su disconformidad, hacer estas declaraciones. En realidad, la característica de este otro gobierno regional es que es una persona con muchos recursos económicos y de repente, ¿no?, se han dejado subyugar por esto y esa actitud de parte de muchos consejeros. Tenemos la esperanza de alguno de ellos, por dignidad, tendrá que actuar de manera clara, transparente y nosotros y la población estaremos vigilantes ante estas actitudes de aquí para adelante. Bien, Marisa, y también han articulado seguramente algunas estrategias y han informado de esta situación a la Defensoría del Pueblo, ¿no? En realidad, la Defensoría del Pueblo es miembro del Instituto Regional de la Pucara Ayacuchana. Ellos nos han estado acompañando en todas estas reuniones que hemos tenido, en la conferencia de prensa, en la visita al gobierno regional. Sin embargo, no tenemos una presencia contundente de parte de ellos quienes debieron haberse ya, ¿no?, manifestado y haber hecho notar de que estas cosas a estas alturas no podrían suceder. Este es un atentado a los derechos humanos, es un atentado a la dignidad humana, es un atentado a la ciudadanía. Entonces, creo, yo considero que aquí, pues, hay que dar una llamada de atención a muchos profesionales. Bien, Marisa, sí estaremos atentas a lo que viene para adelante respecto a estos hechos, estas declaraciones del presidente regional y otras autoridades que salen en defensa y agreden mucho más a las organizaciones y a las mujeres que lideran las organizaciones, ¿no? Sabemos del trabajo que realiza el IRMA en Ayacucho, que es una instancia de concertación justamente para contribuir a la promoción de políticas para la igualdad, para la equidad de género, ¿no?, y que se atienda de manera prioritaria las principales brechas que afectan a las mujeres en Ayacucho. Entonces, vamos a estar atentas, como te señalo, sobre esta situación y esperamos que no sucedan más situaciones de expresiones machistas y de parte de las autoridades, ¿no?, que una vez que son elegidas, representan a toda la comunidad y deben implementar políticas para el conjunto de la población. Muchas gracias, Marisa, y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bien, regresamos dentro de… Ah, no, dice que no. Entonces, solamente agradecerles su audiencia. Como saben, para adelante vamos a estar los martes de 7 a 8 de la noche. Recordarles que estamos en los últimos días para que puedan enviarnos sus trabajos, sus cortometrajes para el concurso sobre cortometrajes que ya estamos cerrando la fecha de recepción de los trabajos. Mencionarles también que nuestra institución, Manuela Ramos, está desarrollando el curso, el octavo curso internacional Mujeres y Derechos Humanos en Ayacucho, en Huamanga, con presencia de reconocidas ponentes internacionales. Tenemos, por ejemplo, a Sonia Montaño, tenemos a Susana Charotti, Julia Tamayo y otras ponentes de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos de las mujeres. También, con señal, invitarles a la muestra que se ha inaugurado el día de hoy. Es una muestra sobre la imagen y memoria de los derechos cívicos de la mujer en el Congreso de la República. Esta es una actividad que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, juntamente con la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Congreso y la Comisión de la Mujer. Esta exhibición, esta muestra es en la Sala Luna Pizarro del Palacio Legislativo. Y bueno, ya como siempre, les pedimos que nos escriban, barra de mujeres, arroba manuela.org.pe y visiten nuestro blog y también síganos en Twitter. Nos vemos el próximo martes.